Hola que tal mi gente, nosotros somos los amigos de la nueva sociedad directamente desde Santa Catarina, Juquila, Oaxaca El día de hoy estamos muy contentos aquí en Pinotepa Nacional por haber grabado nuestro material número uno en el estudio de Mundo Récord MC Estamos muy contentos por las atenciones brindadas por el ingeniero Genaro Mendoza Muchas gracias, la atención es increíble Grabamos muy bien, todo al 100 esperen nuestros nuevos temas bajo el sello de Mundo Récord MC ahí van a estar subiendo nuestro material también nosotros contamos con la página de Facebook para que nos sigan estamos como la nueva sociedad con ritmo y sabor y también en la página de Mundo Récord MC van a estar subiendo los videos y las canciones que acabamos de grabar para contrataciones aquí con el amigo Julio Cortés 954-208-5028 ahí puede hacer sus contratos directos igual con el amigo Andrés González a la orden estamos al pendiente a 951-238-4381 a sus apreciables órdenes pues nos vamos muy contentos ya es hora de retirarnos a nuestra nuestro pueblo, a nuestra ciudad y nosotros somos sus amigos de la nueva su sociedad esperen las sorpresas gracias Gracias.